Por eso hoy queremos, a través de la prevención, de esos mensajes importantes, respirar sí mismo, respirar sí mismo con educación. Podemos disfrutar, pero hay que hacerlo de una manera sana. Por eso el mensaje es, pórtate bien, pórtate bien. Si te portas bien, todo va a salir divinamente, qué es lo que queremos. A partir de la estrategia de disuasión, pues lógicamente vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad, de los diferentes puntos del departamento y, si es posible, en los diferentes sectores donde se respira este ambiente de carnaval. Haciendo presencia institucional y irradiando el mensaje de pórtate bien e invitando a la ciudadanía para que disfrute de su carnaval, que lo disfrute en alegría, pero con el respeto hacia sus semejantes, con el respeto a la naturaleza, con el respeto a la ciudad. Lo importante es que lo hagamos, que disfrutemos, pero con respeto a todo nuestro entorno.